Soy yo, solo llamaba para recordar y escucharte Hablamos de ti, y de los ojos, y te cae un poco locurador Pero a mi me fue peor Aló, me puedes oír, te la pasas llorando y señalando De ese tiempo tan triste, porque era un niño Y a veces, un mundo es tuyo Antes que las vías de la vida, con el pelo que quieres ir Hay una camiseta, y entre tú y yo Tantos días por engrotar Ahora desde mañana, sé que no me quieres sacar Pero yo quisiera pedirte perdón por todas las fechas Que te rompió el corazón Ahora desde mañana, escucha antes de cuidar Si lo quisiera pedirte perdón y aunque no te importo Yo sigo aquí de cuidar tu amor ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.